Quisiera comenzar una nueva serie con respecto a mitos que tienen que ver con el más allá, o sea, lo que va a pasar después de la muerte tanto de los no creyentes como de los creyentes. En este primer mito quisiera hablar sobre si en realidad los cristianos vivirán en el cielo para siempre. Aunque se ha convertido en ortodoxia popular hablar de que los cristianos van a estar con Dios en el cielo cuando mueran, la Biblia promete en cambio la resurrección del cuerpo y la renovación de la creación, lo que podríamos llamar redención cósmica. Algunos textos del Nuevo Testamento como Apocalipsis 21.1 y 2 Pedro 3.13 hablan de un cielo nuevo y una nueva tierra. Dado que el cielo y la tierra es como el Antiguo Testamento entiende en el cosmos creado, Génesis 1.1, Estos textos en Apocalipsis y 2 Pedro representan nada menos que una nueva creación. Isaías 65.17 es el origen en el Antiguo Testamento de la frase cielos nuevos y una tierra nueva. Este versículo es parte de la visión de Isaías de un mundo sanado con una comunidad redimida en la Jerusalén reconstruida, donde la vida vuelve a florecer y bendecir después de la devastación del exilio en Babilonia. Eso lo encontramos en Isaías 65.17-25. La expectativa profética de este mundo de Isaías, centrada en el egreso del exilio, se aplica a todo el cosmos y a la sociedad humana en general en el judaísmo tardío del Segundo Templo y en el Nuevo Testamento. Mientras que Apocalipsis 21 y 2 Pedro 3 habla de un cielo nuevo y una tierra nueva como contexto para los redimidos, otros textos del Nuevo Testamento usan la frase todas las cosas para describir el objeto de la actividad salvadora de Dios. Uno de los textos es Efesios 1.10, que describe el propósito de Dios en Cristo como en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí la salvación se entiende como la unificación de lo que ha sido fragmentado por el pecado. Y esta acción unificadora se aplica no solo a los seres humanos, sino a todas las cosas, lo que incluye las cosas en el cielo y las cosas en la tierra. Efesios 1 prevé una salvación tan amplia como la creación misma. Un texto similar es Colosenses 1, que explica que el propósito de Dios al enviar a Cristo fue reconciliar consigo todas las cosas, tanto en la tierra como en el cielo, haciendo la paz por medio de la sangre de su cruz. Esto lo vemos en Colosenses 1.20. Aunque la salvación se concibe como reconciliación, hacer la paz entre aquellos que están en enemistad, eliminando la fuente de esa enemistad a saber, el pecado, a través de la sangre expietora de Cristo. Pero la reconciliación con Dios realizada por la sangre derramada de Cristo no se limita a los seres humanos. Más bien, se aplica de la manera más completa posible a todas las cosas, ya sea en la tierra o en el cielo. Colosenses 1 afirma claramente una reconciliación de alcance cósmico. En Romanos 8 encontramos la imagen de la esclavitud de Egipto aplicada a toda la creación. Así como los israelitas gimieron en su servidumbre bajo la opresión de Faraón, Éxodo 2.23, así toda la creación gime con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras esperamos la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Y eso lo encontramos en Romanos 8, versículos 22 y 23. Los hijos de Dios esperan así la resurrección, que Pablo escribe como la redención de nuestros cuerpos. Pero, sorprendentemente, el mundo no humano puede esperar una redención similar. Así como los israelitas de antaño experimentaron su éxodo, así la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y obtendrá la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos 8.21 Esto es consistente con Apocalipsis 21, que representa a la Nueva Jerusalén descendiendo del cielo a la tierra, con la proclamación de que la morada de Dios está ahora entre los seres humanos. Apocalipsis 21, versículos 2 y 3. De hecho, el trono de Dios, que a lo largo del Antiguo Estamento se dice que está en los cielos, como en lugares como Salmo 2.4, Salmo 11.4, Salmo 104, de luna al 3, Isaías 40.22, Isaías 63.15, 66.1 y versículo 2, y Amós 9.6, por dar unos ejemplos, está ahora en medio de la Nueva Jerusalén, lo que significa que está en la tierra renovada. Apocalipsis 22, versículo 3. La expectativa de un destino eternal en oposición a ir al cielo se asume en la promesa de Jesús. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5.5 Durante muchas décadas le he estado pidiendo a mis hermanos en la iglesia, o en los estudios bíblicos, la escuela dominical, o en mis predicaciones, que encuentren, aunque sea un solo pasaje bíblico, que diga claramente que los cristianos vivirán en el cielo para siempre, o que el cielo es el cielo eterno. Ese será el destino del creyente, eso es lo que mucha gente cree. Hasta ahora nadie ha encontrado un pasaje así. La opinión popular es que el cielo es el destino eterno del cristiano, es simplemente eso, la opinión popular. Nuestro próximo mito será si la tierra será destruida en el juicio cuando Jesús regrese. Si estás interesado en ver esta serie de mitos del más allá, de lo que viene en el futuro, te invito a que te hagas parte de este canal. Suscríbete, deja tu comentario y hazle un clic a la campanita para que así te lleguen todas las notificaciones de los videos de aquí hago en este canal. También te invito a dejarme un me gusta, eso ayuda a que estos videos se vean más tanto en YouTube como en otros lugares. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.